Seguimos, el presidente Luis Abinader recibió este viernes el título Doctor Honoris Causa, sobre todo en políticas públicas, la más alta distinción otorgada por la Universidad Tecnológica del Sur, Utesur, por haber tomado en cuenta a las instituciones de educación superior en sus políticas educativas. La distinción al presidente Abinader está contenida en la resolución del Consejo de Directores de Utesur en una reunión celebrada el pasado 29 de octubre del 2022. Escuchemos qué dijo el presidente. Somos un gobierno de políticas públicas sensatas, de políticas públicas de las que han funcionado para disminuir la pobreza, para desarrollar y mantener un nivel de crecimiento. ¿Y dónde están esos números? No los decimos nosotros. Los dicen ya los sindicadores internacionales y el MEPID ha publicado unos datos también sobre la pobreza, que tenemos tres trimestres. Hay que esperar ya la consolidación de un año, pero los sindicadores son bastante positivos. Tres trimestres, bajando el nivel de pobreza a niveles los más bajos que hemos tenido en la historia de la República Dominicana. Resolución número tres, el Consejo de Directores de la Universidad Tecnológica del Sur Utesur otorga el título de doctor en honoris causa al señor Luis Rodolfo Abinader Corona, excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, como el máximo grado académico otorgado por la institución de esta categoría, por tomar en cuenta a la Alta Casa de Estudios en sus políticas educativas. ...de estos tiempos. Expresar por demás nuestro más sincero agradecimiento por haber hecho realidad el sueño de los ciudadanos y autoridades de esta provincia al construirnos un centro de la UAS para ASCO. El padre jesuita Pedro Pablo Cartaya, quien fuera profesor del mandatario y luego guía espiritual, manifestó estar impresionado y feliz por este reconocimiento al presidente Abinader, quien salió de las aulas del Colegio Loyola y hoy está dirigiendo los destinos del país, quien recibe la más alta distinción que otorga esa universidad. La bendición del acto estuvo a cargo del obispo emérito y vicepresidente del Consejo de Directores de Utesur, Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Ahí vemos al presidente muy...